Bueno, muy bien, tenemos un invitado. Un invitado para hablar precisamente de la economía. Baja el dólar, pero se incrementan ciertos impuestos, intereses también, vienen eventos, vienen celebraciones como lo es el Día de la Madre, que es este fin de semana, y por eso nos preocupamos un poco, pero no hay que estar tan alertas, porque aquí tenemos un asesor, analista y consultor de finanzas que nos va a ayudar cómo manejar el dinero con los aumentos de las tasas de interés y el dólar que sigue a la baja. Está con nosotros Santiago Pardo, Santiago, bienvenido a este programa. Hola, Mónica, hola Hernán, gracias por la invitación. Bienvenido, gracias a ti por compartir un ratito. Bueno, Mónica lo decía hace un momentico, estas épocas son donde el bolsillo, digamos, empieza a ser un poquito flexible, porque hay una excusa, hay que consentir a la mamá, hay que consentir a las mujeres, pero sin excederse y tampoco sin ser tan ley del codo. Tan amarrado. Santiago, ¿cuál es la recomendación? Por ejemplo, lo decía Mónica, este domingo es el Día de la Madre, ¿tú qué le recomendarías para un padre de familia, un hijo, una hija que quiera de pronto darle un regalo, digamos, especial a su madre? ¿Cómo financiar este presente? Mira, Mónica Hernán, básicamente la semana pasada tuvimos un anuncio muy importante del Banco de la República, y es que aumentaron las tasas de interés, la aumentaron al 7%, y quisiera explicarles un poco a los televidentes qué significa esto. Por favor. Por favor, básicamente se sube la tasa de interés para evitar que siga subiendo la inflación. Aquí un dato, les cuento, tuvimos para el cierre de marzo una de las inflaciones más altas de la década, es decir, llegamos al 8%. Quienes no conocen mucho de economía, ¿qué significa la inflación? ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos? Básicamente es cuando se encarecen el costo de vida, es decir, el encarecimiento de la canasta familiar, el encarecimiento de los productos de consumo masivo. Entonces, ¿por qué se encarecen los productos de consumo masivo? ¿Por qué hay esta inflación? Principalmente por un tema ambiental, el fenómeno del niño y ahorita el fenómeno de la niña, encarecen los productos alimenticios, la devaluación del peso frente al dólar también hace que los productos importados sean mucho más caros para nosotros. Y también un tema que es donde quiere, digamos, tomar cartas al asunto el Banco de la República es el consumo. Entonces, entre más haya consumo, entre más pesos hayan en el mercado, pues más se evalúa el peso. Entonces, lo que quiere hacer el Banco de la República es bajar o decirle no incentivar el consumo a los colombianos. ¿Cómo se hace eso? Es diciendo o invita a los colombianos a que no recurran a créditos, a que no recurran a pedir préstamos para frenar un poco este consumo. Entonces, hablando de un tema muy puntual que es lo que nos corresponde el Día de la Madre es la primera recomendación, si van a hacer compras, no lo hagan con tarjeta de crédito, lo posible. Si lo hacen con tarjeta de crédito, no lo difieran a más de una cuota. Es la única forma de, digamos, hacerle la trampa a la tasa de interés. ¿Qué tanto aumentó la tasa de interés? Subió un 25 puntos, es decir, estaba el 5.2 y ahora estamos al 7. Eso es un burgo. Mucho. Eso es mucho. No es un buen momento para sacar una tarjeta de crédito. Entonces, digamos que es un momento para utilizarla con mucha prudencia. No estoy diciendo que no haya que utilizar las tarjetas de crédito, pero no, digamos, caer en la tentación de diferirlo a más de una cuota. La primera recomendación que tú haces en el programa es, listo, compre. Pero si preferiblemente tiene la plata en efectivo, hágalo y trate de evitar un poco el tema de la tarjeta de crédito, no de débito porque, pues, realmente es una plata que está en un banco. Claro, aquí el tema es no, digamos, diferir las compras a más de una cuota. Esa es la primera recomendación y, digamos, la recomendación a todos los colombianos en este momento. Lo segundo es que no el panorama está tan negativo. El precio del dólar, como lo mencionaste más temprano, ya estamos alcanzando los 2.800 pesos. Cerramos en 2.833, lo cual es muy positivo para la gran mayoría de los consumidores colombianos porque nosotros accedemos a muchos productos importados, digamos, de consumo masivo, de accesorios personales, de ropa, incluso de comida. Claro, pero no puede ser de pronto una cascarita, una trampita, porque uno pensaría que inmediatamente los precios de los electrodomésticos, de los productos importados van a bajar. ¿Eso cuándo se ve reflejado? Eso no se ve reflejado inmediatamente. Exactamente. Sí, digamos que la gran mayoría de los comerciales o de los representantes son muy responsables con ese tema. Ellos lo que hacen es tener un promedio del dólar para evitar que los precios varíen de un día a otro, sobre todo cuando tenemos un dólar tan volátil como el nuestro, o un peso que está, digamos, moviéndose tan impredeciblemente. Entonces, ellos tienen unos promedios para evitar que hayan cambios abruptos. Entonces, digamos que este precio del dólar al consumo retail, es decir, cuando tú vas al centro comercial a comprar algo, lo vas a ver, digamos, reflejado el próximo mes. Ya en mayo no lo es. Sí. Y, Santiago, tú me corregirás. Y también, aunque hoy en día la actitud de compras online se ha incrementado de manera muy notoria de hacer las compras a través de Internet. Ahí sí. Y sí, pero no sé hasta qué punto, porque es que viene el tema de la tarjeta de crédito. Entonces, tú vas a comprar en un portal dólar, pero entonces resulta que hay tarjeta de crédito en movimiento. Así es. Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que aprovechar el dólar, hay que aprovechar estas plataformas en las cuales uno compra con dólar, y lo que hace es el banco hacerle el cambio a la tasa representativa del momento. Sí. Entonces, pues, ahí hay un gran ahorro frente a lo que se vivieron algunos meses con un dólar a 3.100. Sí. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú haces compras online o compras internacionales, siempre lo haces con tu tarjeta de crédito. Y depende de las condiciones pactadas con tu banco, te lo difieren a 24 a 36 cuotas. Sí. Entonces, todo lo que uno intentó ahorrarse con un dólar mucho más económico, pues, los estás pagando con unas tasas de interés más altas. Claro. Lo que hay que hacer y cuál es, digamos, mi consejo, informarse mucho o informarse muy bien de cuáles son las condiciones que uno tiene con su tarjeta de crédito llamando al banco y decíndole, en algunos casos, algunas entidades bancarias te permiten que te lo difieran a una cuota las compras internacionales, algunas. Otras no se puede, pero el usuario puede, digamos, abonar ese dinero en efectivo a la tarjeta de crédito, entonces sería como si hubieras pagado una cuota. Entonces, tener mucho cuidado, digamos, no es un momento, no quiero ser pesimista ni ser alarmante, pero es un momento donde hay que hacer mucha cautela al momento de utilizar productos financieros, sobre todo crediticios. Sin embargo, digamos que vamos por buen camino, no es algo de qué asustarnos. Y hablando como, digamos, consultor en retail, que es básicamente lo que yo hago, es invitar, digamos, hay grandes encuestas de qué regalarle a la madre y qué se regala a la madre. Entonces, hay encuestas en las que las madres sienten más satisfacción frente a una experiencia que a un producto. Y eso es algo muy bueno en esta situación en la que estamos nosotros, porque de pronto la madre va a estar mucho más contenta o se va a sentir más feliz en pasar una tarde con sus hijos o con sus seres queridos. ¿Una tarde de spa? No, pues puede ser spa o ir a cenar. ¿Un parque de diversiones? ¿Ir a un parque, salir de Bogotá? Sí, hay posibilidades, exacto, turísticamente, de pronto salir a algún lado con ella. Porque digamos que la mujer colombiana premia mucho más la experiencia que el producto. ¿Verdad? Entonces, eso es, digamos, muy importante en esta situación, sobre todo cuando no podemos gastar tanto. Así que la gran invitación es que acompañen a sus madres y pasen una buena tarde con ellas. Ahora, Santiago, yo creo, y siempre lo digo, a la mamá hay que regarle cosas para la mamá que las disfrute la mamá. No para la casa. Yo creo que ya pasamos esa época. Es que no empiece a ver, regale el día a la madre una plancha. No, es terrible. La lavadora ideal para su madre. No, no, no. El vuelo de ollas. Yo creo que ya superamos esa época tenebrosa en la cual a la mamá se le regalaba una licuadora, que me parece fatal. Pero yo creo que a las madres hay que consentirlas, sea con un producto, sea pasando tiempo con ella, y teniendo en cuenta, pues, digamos, de la situación económica, saber hacer un buen uso de las aguetas de crédito. Ser creativos también, por ejemplo, un picnic en un parque. Claro, sale mucho más económico. Comparado diseñado por uno mismo. Y eso es una buena inversión. Claro. Te sale mucho más económico y tiene un impacto mayor en el ser querido. Y une más los lazos emocionales y familiares que simplemente, mire, le regale un celular. Correcto. Mire esa blusa, mire ese pantalón. Así es. Perdura más la felicidad de la experiencia que el producto. El producto tú sientes la felicidad inmediatamente cuando lo compras. Al día siguiente, digamos, que ya no tienes esa misma descarga de endorfinas cuando es el producto. En cambio, el recuerdo sí produce esas descargas de endorfinas y esa emoción, digamos, positiva que tienes de una buena experiencia con alguien. Dentro de esas estadísticas, por ejemplo, el regalarle ropa, ¿es válido? Por ejemplo, ¿la mamá lo ve con buenos ojos si tú le regalas prendas de vestir? Es muy complicado. Todos sabemos lo que es ir a comprar ropa y malo que es ir a comprarle ropa a alguien más. Ay, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos han regalado un saco que a nosotros no es el que uno le gusta, le dan rombos, sino le gustan solos cuadrados. Claro, el tema ahí es complicado. Y si usted lleva a la mamá que lo acompañe a comprar peor, porque se entoja de todo. Se le va de la ropa. ¿Y cómo le dice que no la monga? ¿Cómo le dice usted que no? Sí, sí. Yo creo que el tema de la ropa es un tema muy complicado en cuanto a regalos. Yo creo que el objeto por excelencia para regalar son los accesorios. Los accesorios son, digamos, complementan cualquier tipo de estilo y son muy bien recibidos por la persona. Conociendo bien la persona, porque accesorios pueden ser aretes, puede ser collares, pulseras, anillos, pero si la mamá no usa aretes, pues ¿para qué le daban esas aretes? Santiago, en el caso de que uno, porque hay gente que de pronto quiere invertirle más a la mamá, digamos que no es el simple regalo de un detalle, sino quiere, digamos, darle un severo regalo, porque con sus ahorros lo puede de pronto alcanzar. ¿Tú qué le recomiendas? Por ejemplo, si usted tiene la posibilidad, regálele, por ejemplo, algo de finca raíz o regálele de pronto, no sé, o una sociedad vitalicia en un spa o un hotel, o ese tipo de proyectos, digamos, de más alcance, ¿qué le recomendarías a esos? Yo creo que hay que apostarle a los viajes y a los viajos dentro de Colombia. Yo creo que, y yo creo que a todos nosotros estos próximos años las vacaciones van a ser en el país por el precio del dólar, y yo creo que eso incentivamos la economía del país, ayudamos a algunas regiones que son espectaculares dentro de Colombia, que apenas, digamos, están siendo, digamos, explotadas o reconocidas. Entonces, más allá de una inversión en un spa, yo creo que siguiendo la línea de lo que es mucho más perdurable el recuerdo y la experiencia es irse de un viaje con la mamá. A la Guajira. A la Guajira. A Putumayo. O a la Amazonía, o a los Llanos. Caño Cristales, que está ahorita. Caño Cristales, correcto. Lo estábamos mencionando. O al Pacífico Chocuano. Hay una cantidad de planes a unos precios muy razonables que no tienen que ser siempre, digamos, los destinos turísticos que son, pues, mucho más costosos. Hay que aprovechar tu visita en el programa, además que eres experto en todos estos temas económicos, y es sacarnos de una inquietud, sobre todo a los parroquianos normales que uno no puede entender en Colombia, cómo, independientemente a cualquier cosa, de un momento a otro sube la gasolina. Sí, sí, que sube el petróleo, pero a ver, es que esto no subió hace unos días. Y la orden de subir, incrementar la gasolina se da de la noche a la mañana. ¿Tú me puedes explicar la razón de esto? Bueno, la fórmula no la conozco, exactamente, pero es directamente ligada a un tema tributario. Nosotros, digamos, el precio de la gasolina está ligado a un tema de tributario que nosotros, los colombianos, pagamos una gasolina mucho más cara y contribuimos a unos impuestos que serían destinados a un tema de infraestructura. Los países que tienen la gasolina subsidiada, como puede ser Venezuela, digamos que tienen un tema, digamos, a costo casi de la gasolina. Nosotros tenemos un tema tributario que se, digamos que si estuviéramos en un país utópico, en un lugar utópico, pues eso debería estar proporcionalmente representado en infraestructura, en malla vial y en muchísimas cosas donde el conductor, digamos, percibe eso. en Colombia, lamentablemente no es ese punto, pero es la razón de ser, digamos, del precio de la gasolina. Volviendo a la tasa de intereses que nos estabas contando que subió 25 puntos en las tarjetas de crédito, esto afecta también no solamente las tarjetas de crédito de los bancos, sino también a las de las grandes superficies, los supermercados, que la tarjeta mire, compre para el mercadito, no sé qué. Ven, te corrijo un poco, lo que subió fue la tasa de interés al 7% que tiene el Banco de la República. Esto, digamos, obviamente va a impactar la tasa de interés que tú tienes con tu tarjeta de crédito. Ustedes saben que hay entidades bancarias que tienen unas tasas de interés más elevadas que otras, o tú a veces negocias, digamos, un préstamo a ciertas tasas de interés, pero al aumentarle el Banco de la República la tasa de interés a los bancos, que son los bancos de primer piso, pues evidentemente va a haber un aumento en las tasas de interés. No sabría decirte el cuánto, si es un aumento proporcional, porque eso ya depende de las estrategias comerciales que tenga cada entidad bancaria, pero sí lo vas a ver repercutado. Y si la compra se ha hecho, digamos, en diciembre, que todo el mundo ha gastado un poco de más en diciembre, y lo tiene diferida de 12 cuotas, ¿se le aumenta ese interés? No, se le aumenta en las, digamos, las compras que se ha hecho a partir de este momento. Eso es muy importante. ¿Consideras que de pronto el gobierno esté ajustando cinturones para hacer de pronto más incrementos en el tema tributario, en el tema de impuestos de los colombianos? No, el gobierno lo que está haciendo con la tasa de interés es lograr primero bajar el precio del dólar. Eso es, digamos, una de las consecuencias de tener una tasa de interés alta es lograr reevaluar el peso. Eso es muy importante para los colombianos. Lo que quiere hacer también es no evitar que siga subiendo el precio de la canasta básica familiar y preparándonos, digamos, a un tema de que, digamos, la economía hace unos meses estamos con una devaluación muy grande. Digamos que más allá de un tema tributario, no lo podría decir, porque no sé cuáles serán sus planos, pero las medidas enfocadas en este momento es para atacar la inflación y la devaluación del precio. Pero la lectura que uno más o menos como que presiente es que el gobierno estaría más preocupado por, digamos, lo que internamente está sucediendo y no externamente. Quiero decir, las exportaciones se van a ver afectadas. Entonces, en ese orden de ideas pasa a ser un tema como secundario dentro de las preocupaciones del gobierno. Es decir, bajar el dólar, bien, porque de alguna manera nos ayuda, pero ¿y las exportaciones? En este momento tenemos una balanza comercial que no está equilibrada, es decir, estamos importando mucho más de lo que estamos exportando. ¿Ah, sí? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Al aumentar la tasa de interés también obliga un poco a nivelar, a nivelar, digamos, esa balanza. ¿Qué voy a decir? La economía o lo que funciona en la economía son diversos factores. Hay un factor meteorológico como lo pudimos ver con el fenómeno del Niño, hay un factor, digamos, de condiciones macroeconómicas como es el precio del petróleo, hay un tema muy local que es el consumo de los colombianos, los colombianos cada vez están utilizando malas tarjetas de crédito y cada vez más se están endeudando, entonces, eso genera también una devaluación y un aumento de la inflación. Entonces, son medidas que se toman para lograr estabilizar, digamos, la situación económica y Colombia ha sido un país, es uno de los países en la región que ha sido más estables a lo largo de la historia en su economía y básicamente han sido por medidas que se han tomado con mucha cautela, entonces, yo soy, digamos, me siento muy positivo y muy tranquilo frente a las decisiones que toma el Banco de la República en este tema, que el PRO no es, digamos, hacerle daño al colombiano, sino es lograr mantener una economía sólida, seguimos siendo, este crecimiento para este año no va a superar el 3% del crecimiento de la economía, estamos en cuarto lugar de las economías de crecimiento en Latinoamérica, de primer lugar está Perú, luego viene México, en el tercer lugar y luego venimos nosotros en cuanto a crecimiento esperado. ¿En cuanto a crecimiento? En cuanto a crecimiento. ¿Chile no está ahí? Chile también está ahí, perdón, Chile debe estar en el segundo, nosotros estamos de cuarto, esto es la razón. Entonces, es algo muy positivo, yo creo que no es para alarmarse, es simplemente decirle al colombiano a pie cómo utilizar sus productos financieros y cómo utilizarlo de la mejor forma para que no se vea, digamos, afectado en un largo plazo. Vamos a hacer un resumen rápidamente, Santiago, sobre todo para darle las recomendaciones a los que tenemos que, lo digo, tenemos en el mejor sentido de la palabra, consentir a las madres este fin de semana y durante este mes. Entonces, ¿tardete crédito? A una cuota. A una cuotica, así de sencillo. Así de sencillo. Así sea un peso o sea muchos. Correcto. ¿Cierto? ¿Colombiano compra colombiano? ¿Colombiano compra colombiano y compren experiencias? Y compren, exacto, que eso es muy importante. ¿Qué otra recomendación? Si va a comprar por internet para aprovechar el precio del dólar, asegúrese con su entidad bancaria que se lo difieran a una sola cuota y no a 24.36. Clarísimo. Y si la gente lo siguiera a usted para más recomendaciones por intermedio, ¿qué red lo hace, Santiago? Por Twitter me encuentran arroba Santipar en Instagram arroba también Santipar me pueden encontrar. Maravilloso. Pues hemos aprendido muchísimo de ti. Ojalá nos sigas enseñando muchas más cosas de economía, sobre todo esta economía básica que a veces nos queda difícil a los que vivimos en común. Con muchísimo gusto. Adiós.